Haciendo el reto de los colores con mi novio 1, 2, 3 Amarillo Esto es naranja Es amarilla Verde 1, 2, 3 Morado Morado 1, 2, 3 Naranja 1, 2, 3 Rojo 1, 2, 3 A ver, a ver Azul 1, 2, 3 A ver Celeste 1, 2, 3 1, 2, 3 Una leche A ver, a ver Lo último Vamos, faltan los otros dos Negro 1, 2, 3 Negro A ver Blanco Bueno, la tapa, la tapa 1, 2, 3 Blanco Este fue mi favorito Oh, no Yeah No